La jurado le dijo de todo a la participante paraguaya, y la hizo pasar uno de sus peores momentos en el programa de América. Lali González pasó uno de los peores momentos de su estancia en el bailando. Cuando bailaba cumbia junto a Maxi Diorio, lo hizo tan mal que causó una gran indignación en el jurado. Una de las que destruyó a la participante fue Pampita. Pocas veces se vio a la modelo tan furiosa como hoy, martes 5 de diciembre. Normalmente es la buena onda y que trata de aconsejar, ayudar y guiar a los competidores del programa que conduce Marcelo Tinelli, el cual se emite todas las noches en América. Pero en esta ocasión, su paciencia se agotó y aniquiló a la paraguaya. Ni siquiera le dio un tiempo para respirar, ya que le pegaba una cachetada tras otra. La concursante quedó muda, absorta ante las palabras de la jurado, lo único que hacía era contener las lágrimas. Por lo que parece, la actriz es una de las grandes incomprendidas de la actual edición del ciclo, según explicaron sus mismos compañeros. Por esa razón no resultó raro que intentara impresionar con una coreografía disruptiva. Aunque al final le salió el tiro por la culata. ¿Qué pasó acá? No ensayaron. Digan la verdad, ensayaron la cantidad de día que debían ensayar. ¿Vos bailabas mejor que esto? ¿Cómo que hay una involución? Yo digo capaz no ensayaron, estuvieron ocupados, no se pudieron juntar. Salió flojo, indefinido. Los nervios ya está. Te entiendo una primera vez, pero ya hubo muchas situaciones. Sostuvo Pampita sobre Lali. Tremendo. Lo vi tan feo, pero tan feo, feo, feo que no puedo creer que en este certamen tenga que ver una coreo así. No entiendo qué sucedió. Prefiero que me mientas, invéntense algo. Esto no sirve para competir ahora. Habrá que tomárselo más en serio, sumó. Luego les puso un cero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.